Hola, buenos días, ¿cómo te va? Mi nombre es Rodrigo Sanz y estoy aquí ubicado en la calle Almirante Brown, casi la avenida Independencia. Acá enfrente tenemos el concesionario Chevrolet y tomamos a la venta este edificio, que son consultorios médicos, son 10 consultorios en un lote de... Tiene la propiedad 220 metros cubiertos preparados para consultorios, divididos en dos plantas, una parte va por la escalera y otra parte en planta baja, subiendo por aquí, por esta rampa. Vamos a tener varios consultorios en la planta baja. Vamos primero a ver los del fondo. Tenemos dos consultorios aquí en el fondo, son 10 en total. Justo salí en la foto. Baños, baños discapacitados, lugar para residuos patológicos. Bueno, de nuevo el acceso. Un consultorio que da al frente, todo tiene calefacción de tiro balanceado. Este consultorio que da al frente está comunicado con el otro consultorio que da hasta atrás, a través de este baño compartido. Tiene este pequeño patio. Patio. Y luego tenemos, a partir de la escalera que se encuentra aquí en la planta baja, el acceso planta alta y otros cinco consultorios más. Este que da al frente, pisos flotantes, calefacción. Sala de espera, cámaras de seguridad. El otro consultorio que da al frente. Consultorio que da al aire y luz. Un baño, una kitchenette, otro baño y tres consultorios más. Esto también se puede unir, unificar todo y dejar como una sala de reuniones. Es todo paredes de Durlock. Entonces, en esta oportunidad presentamos este edificio en venta con 220 metros cuadrados preparados como consultorios sobre el lote de 120 metros a pasos de la avenida Independencia, a pasos de Colón. Estamos solamente a 100 metros de la avenida Colón. Así que si estás pensando en comprar, vender o alquilar tu propiedad en la ciudad de Mar del Plata, llamanos, como hizo Dante, para que podamos venir a hacer el relevamiento, a levantar la propuesta y ofrecer esta propiedad para empezar a trabajar en venta. Gracias. Si querés más información, busca aquí. Suscribite aquí en nuestro logotipo para recibir todas las novedades inmobiliarias. Y debajo, aquí donde dice Mostrar, vas a encontrar el link a la ficha de la propiedad, donde van a tener todos los datos con respecto a la venta que no te estoy mencionando en este momento. Gracias, que tengas muy buenos días.